Hey, hola, mi nombre es Damaris y hoy estoy en Eurotruck. En esta ocasión estoy en el modo Multiplayer, y ahí pues estoy yo. Y allá tengo dos amigos que son Sixto y Hasbar. Y en esta ocasión vamos a ir para Dijon o Dijon o algo así. Este, vamos a... vamos a ir a llevar nuestras cargas hacia allá y pues vámonos. Ok, ahí está, ya está encendido. Solamente voy a poner el mapa porque ahorita sí va a estar medio complicado. Ahorita estoy según en Calais. Solamente que quise salir de acá porque para salir de... Para salir de lo que es el taller estaba muy... muy feíto. Bien, entonces ahí vamos hacia acá. Miren, ah bueno. Creo que... Cuidado. Ay, se la comió, se la comió. Y apenas voy saliendo. Listo, creo que está despejado. Viene uno, pero dale, dale, dale. Muy bien, ahí está. Aquí viene uno también, pero igual y sí... Sí paso. Voy a ir por dentro porque aquí sí se batalla más. Me tomo el semáforo. Ok. Y vámonos a ver quién viene por detrás. Ahí esperamos mientras. Ok. Ok, falta uno que es este Sixto. Falta que salga él. A ver, creo que... Ahí viene Sixto ya. Ok, vámonos. Ups, ahí viene alguien también de acá, pero... Sí lo logramos. Es que últimamente ando manejando muy loca, no sé qué me pasa. Este, pero... Igual y espero ahorita no tener muchos accidentes. Y más porque ahorita todavía estamos en Calais. Ya vamos a salir de aquí. Este... Siempre se pone demasiado feo aquí. Pero ya nada más despejando todo, ya este... Pues cambian las cosas. Híjoles, híjoles, híjoles. Oh, su... Bien, ahí vamos. Ahorita creo que no se escucha nada el juego de los efectos porque... Cuando estábamos ahí en Calais, como miren, pueden ver ahí en la ventanita derecha. Está lleno de gente aquí. Entonces todos se la pasan hablando y quise desactivarle un poco más los sonidos. Sí, ¿y quiénes más vienen? Porque Sixto ya se quedó. Oh, solo nosotros. ¿Dónde se quedó Sixto? Ahí viene, ahí viene, ahí viene el tráfico. Mucho tráfico. Sí, hay demasiado. Ok, ahí está. ¿Le vamos dando despacito? Ahorita te acepté y me apareces como quiera en círculo azul en lugar de verde. No sé por qué pasa eso. Ok. John Walker. Me suena, pero... No sé de dónde. Ops. Oh, ¿qué? Cuidado, cuidado, que ahí va uno. Muy trolero. ¿Ayer no entraron al euro? Oh, ¿qué sucedió? Cuidado, cuidado, ¿qué pasó ahí? Ya se volteó uno. Perdón por el llegue. No, y luego autoguardan y aparecen aquí luego, luego. Miren eso. A ver, le voy a subir un poquito más a los efectos. Sí, miren, es que está muy bajito, pero es que... A veces se escucha demasiado. A ver si ahí... Sí, ahí creo que se oye un poco más. Ok, vámonos un poquito, pero... Aquí se armó una buena. Dele, 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 dele. Llegando. Ahí vienes. Ok. No te veo. Como quiera no le podemos dar. ¿Qué les pasa? Aquí se... Salió volando uno. No, reducción de carril. Cuidado, ahora sí, nos dejaron entrar. Ok, vamos a ver aquí. ¡Oh, su, 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 su! ¡Ah, rayos! Casi. Ya veo por qué a muchos a veces no les gusta venir aquí por Calais, pero... Se llena demasiado. Nosotros lo bueno es que vamos derecho. Mucho no viene nada por acá, así que me abrío mejor. Ok. Ok. Todo de frentecito. Acá vienen otros. Ya se anda brillando. Ok, ¿por qué? Ya casi los alcanzo, creo. Ah, le voy a dar más despacito para... Yo pensé que venías atrás. Bueno, sí viene atrás, pero pensé que venía más. O sea... Tengo un carrito chocón que lo saqué de la... Viene 270. Esos carritos. Damaris, pregúntale a Hasbar cómo le hago a los convoys. ¿Por qué? Soy el que siempre alcanza el convoy. Y sin carga. No, pues muy bien. Yo pensé que iba a estar muy feo y casi no hay mucha gente. ¿Quieres? Vamos a la zona del van, ahí sí. No, ayer entré y no me dejaban salir. Me estaban molestando. Y sí, pues. ¿A poco te molesta más que yo? Pues un poquito más, ¿eh? Ups, 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 ups. Vamos a dar vuelta. Yo le voy a decir mis sentimientos. Yo no le voy a decir a... Ups, es que haga la radio. ¿Se venimos a la izquierda? Ah, sí. ¿No te marcaba para acá? Sí. Sí, pero le digo a Six. Ah, ok. A ver, ahí viene uno. Cuidado, Six. Cuidado. Que se quedó ahí. Se aventó carro. Oh. Es que a veces vienen bien, pero... En otras ocasiones no. Muy bien, hasta ahorita creo que está tranquilo. No se me hace tan... Tan loco. Maris. ¿Qué pasó? Hasta que se nos hizo una ruta. Sí, ya sé. ¿Quién sabe cuánto tiempo ya... Ya teníamos, este... Agregados y no... No jugábamos. ¿O sea que... Soy el tercero en discordia? ¿O cómo estás? No, tú eres mi amigui. No, es que... Six ya me había dicho varias veces, pero no se daba a jugar. Salgan el convoy de lugoses, el del machete... Y el de cabinas. Ahí fue. Vamos a apagar aquí porque... No, no, es que estoy haciendo esto. Es que estoy haciendo lo otro. Estoy cocinando. Es que estoy lavando. De hecho, siempre soy yo la que le digo a... A Sixto que no se puede. Oh. A la derecha. Vale. Sí, es todo de frente. 10, 4, 0, 3, chavalón. Es que lo digo, locos. ¿Y acostumbran ir rápido o lento? Con BTC a 90. A 90. Vamos en 70. Pero cuando hay convoy loco, como se pueda. Hasta 180, 200. Es que a veces juego... Bueno, como juego con diferentes personas, algunos van rápido y otros muy despacio. Y por eso pregunto. Nosotros nos adaptamos. ¿Derecho? Ahí. 10, 4. Copiadito, papá. Bueno, digo a Jasbar que tú eres la dueña de mis... Dedicatorias, Damaris. De tus composiciones. También. Ese día me tenían risa y risa ahí en el stream de Hugo. Y se me cayó el celular en la boca. Me dolió mucho. Ya dañé la carga. La carga. Sí, ya está el rulo. Ahí está. Ahí está el carro esperando. No sé si la traiga contra Sixto. Más que no se te matan contigo, porque si no, bronca van a tener. Mátalo Sixto, mátalo, mátalo. Te bajas del camión. Si pudiera, sí. Sí. Ya dijo Hugo, es que con un palo con cadenas. Era, 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 era. Íralo, íralo, íralo. ¿Qué traen? El joker, cuidado, eh. Anda troleando. Derecho, dígame en vuelta. Todo recto. aquí otra vez ya se empezó a llenar es que como hay a veces hacen sus minicombo y se juntan en las empresas o así por eso parece mucha gente se le daño se puede meter debajo del coche te levanta bien aquí si va a ser lo que es a la derecha ahorita va a ser a la derecha gracias por aquí y luego a la derecha solo que hay alguien ahí parado creo no, no había nadie era más adelante estaba como en la esquina cuidado, sexto alguien los tiene de amigos no, yo tampoco el blanco viene atrás de mí te imaginas como me traba todo y que le quieres que lo tenga yo de amigo ¿te viene molestando o no? pues me levantó con todo y camión es que ni para darle un cerro no, está difícil si trae hack está difícil ahí anda el joker ahí va el carrito blanco aquí viene atrás de mí, ¿verdad? y ahí viene otro ¿quieres? te lo quito ¿te lo quito? no, no, ahí está bien ahorita nada más que no vaya a hacer sus gracias el carrito este te va a rebasar el blanquito es que lo intenté que lo intenté cuidado ¿qué le pasó a ese cuate? cuidado de sexto se frenó de repente es que trae hack y se ve bien chido los dos también eso se puede en el multiplayer sí amadis, abrílate cuérense, dejen que se vaya mejor oh, su creo que listo, ya salgan si, de hecho como quiera venimos bien venimos tranquilos ah, bueno está bien ya estás pues ahorita yo creo que voy un poquito menos de la mitad del combustible pero igual le aguanta o no sé a lo mejor pasamos también y le pongo yo ahora no hay ninguna gas cuidado de sexto fallo de motor híjoles copiado compa traes mucho daño eh, no pero de vez en cuando se pasa eh, veintisiete de daño oh, su ahí es ala ¿qué traes esto? cuidado que acá está el Joker cuarenta y siete de daño ok, vio el Joker a la orilla vale el amigo de Batman ajá y creo que de nosotros también ¡y, no me estás ¿te dio? ¿o estás bien? ¡frene! ¿qué rayos? ¿qué pasó? frené, frené si no, ya me hubiera sacado ok, ahí viene de nuevo te rebasa te rebasa te está rebasando ya te rebasó ay, no qué rayos con ese hombre cuidado acabo de tumbar otro ya se quedó parado también ahí está esperando típico creo que no tiene amigos creo que va por sexto no sabe hacer qué bonita manera de hacer amigos algo le hizo Sixto Semiace oh, se lo llevó no manches le dije le dije que Damaris trae custodia pero no me hizo caso nada más vi el punto verde que arrastró a otro ahí viene ahí viene ahí va de nuevo tengan cuidado ¿quién lo saco? creo que viene por mí cuidado si esto pare 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 dale la manisa sigue 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 aquí en la orilla te atrevas en blanco cuidado 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 no pues sí si 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 estoy ahí tratando de si estoy tratando de calmarla dice tranquilo amigo vamos a 90 ahí va cuidado amarillo algo le hizo sixto que ya no ya se fue sí lo reporte yo pensé que porque ya le habías hablado bien y entendió también pero si no entienden a la buena a la mala vamos a tratar de entrar por acá según es por donde no se paga pero ok ahí está bien ahí vienen oigan y en el caso de que reporte si no hagan caso según modificaron la forma de reportar que graba después de que te hicieron cuidado 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 con el carrito y graba sí sí y graba este cuánto sixto 10 segundos o más 10 segundos antes de la canción y 10 después pero lo más lógico para los latinos es subir tu video con el reporte porque ni nos hacen caso pero si nosotros provocamos el problema inmediatamente nos banean es que por ejemplo ayer eran de turquía creo y era los reporte como tres veces y nada no pasó nada exactamente pero al revés verás como inmediatamente te quiquean o sea tiene la culpa Trump técnicamente ni hasta los administradores que tenemos nosotros nos protegen los administradores latinos ni siquiera nos protegen a nosotros ¿dónde están los derechos de los negros? gas 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 yo también necesito gas ok ya nos vamos a detener por aquí así que la única forma para nosotros es tener video a mano subirlo a truquers mp y se acabó no pues qué mal para nosotros ahí están me mamonos un poquito más para adelante cargando llenado y saliendo pagas 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 esto te lo pago no quiero descargarlo damaris 475 euros papá no todavía tengo te iba a pagar tu ticket pero bueno dale damaris cuando quieras sean alba bien ahí vienen como quiera está bien tranquilo como quiera la la ruta este aún así aunque estuviera el carrito del joker ahí este como que medio troleando pero pues hasta ahorita no hizo nada malo o bueno allá atrás con sexto sí pero no provocan tantos accidentes este en estos días que he entrado si ha estado bien feo en calais de hecho apenas si se puede y si se puede salir del del taller por eso ahorita quise salir mejor de la empresa compañero y así hay personas que pasan y te saludan así normal y hay otras personas que te insultan pero eso es en todos los juegos no nada más aquí ¿ya viste cómo si se solucionó lo del ms ¿a cuánto segundo apareces? ¿cuánto tienes en este momento en tu registro? 200 296 ahí viene Rambo con nosotros también me pidieron algunos que le cambiara el nombre al perro pero no sé me gustó también ¿de qué? no sé ¿qué? no entendi nada ¿cómo ha estado? ¿por qué no acepta a mi compañero Jasbar porque es negro? le digo que ya lo acepté pero me aparece como que era el círculo en azul sí es hasta después de que lo reinicie ah con razón sí pero en realidad sí se ve buenos días vamos a ir por la por la derecha ¿puedes mandar un saludo especial? ¿sí? ¿a quién? ¿a mi compa Lugoses? ah sí pues creo que si es posible creo que sí te está huyendo o sea sí sí verdad porque para esto ya estaría el video ahí pues sí es que se enoja porque dislike pero ese dislike sí se enoja un saludo un saludo al señor mapa un saludo al señor mapa bien Dora la exploradora pero bueno es que eso de los dislikes mientras más los mencionen pues más va a haber o eso pienso yo no hay que tomarle mucho interés claro pero yo lo digo de broma o sea se enoja de que ya pusieron su dislike y yo fui yo ¿cuál es la bronca? ah pues sí con tal de burla o chantaje entonces hay que decirle a Hugo es que no se enoje mucho que ya quiero mucha vuelta claro yo ya estoy por entregarla a carga si quieres entregarla este hasbar y nos vemos en en el taller vale bien a ver vamos a entregarla aquí como quiera vamos a hacer uno como normalmente lo hago aunque creo decirles que últimamente no me sale ya nada o sea no me sale como que rápido enganchar cuando era lo más sencillo para mí ¿te entregas aquí o dónde? sí no me está saliendo como que el enganchar y tampoco el dejarla entonces vamos a ver ahorita cómo nos va a ver ahí creo que ahí está no si pude esta vez pero realmente juego casi a diario dicho que sí juego casi a diario ahí está excelente como quiera y no sé por qué no se me ha este como quedado últimamente el dejar la carga de hecho miren quedó algo chueca nada más para que lo noten a ver si ahí se ve tantito uy uy bueno no no sé sí sí se ve se ve chuequita miren ahí se ve pero ni modo está bien oh rayos ahí está bueno no sé dónde se fue sixto me imagino que él ya se fue al taller o la maris el carrito está aquí molestando otra vez pero no es el mismo o si no está joker muy bien vámonos a lo que es el vámonos al taller de la manera fácil ahí ya se ve sixto bueno si hay mucha gente espero que no haya mucho ruido de que de las reversas bien vamos a ver vamos a acomodarnos acá traigo las luces prendidas no me digas vamos a ponernos aquí ahí está bueno voy a quitar lo que son las personas que están cercas como quieres la formación de amarillo así está bien nada más pónganse en un ladito ahí viene sixto de reversa ahí está ahí viene hasbar es que él me dijo sixto que también estaba ahí en el canal solo que yo no lo tenía agregado y pues ahorita que lo agregué me aparecía como quiera en azul pero me dicen que es esta que se pues se reinicia el juego miren están iguales porque son de la misma empresa se ven muy bonitos ¿la prestas? sí de rato te lo paso ahí está cómo se ven sus sus trailers miren se ve muy bonito la escania ahí están bueno espero que les haya gustado la ruta y déjenme ver si quieren decir algo ¿quieren decir algo? no pues gracias por la invitación fue un placer convivir contigo saludos a todos los compas saludos a todo tu auditorio bueno espero que les haya gustado amiguitos y pues si no te has suscrito ahora sí te invito a suscribirte ya casi somos mil y pues espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima la maris y el perrito aquí está conmigo aquí viene